Si bien es verdad que el género de las peleas está lleno de auténticas joyas, de todas las franquicias que he probado, ninguna causa un subidón de adrenalina tan grande como la maravillosa Tekken. Katsuhiro Harada y su equipo son absolutos magos a la hora de crear los combates más brutales del género, y con que Tekken 8 hubiese mantenido solo eso, a mí ya me habría valido. He podido pasar 4 horas con la versión completa del juego, y no solo ha cumplido con mis expectativas, las ha pulverizado con la fuerza que solo pueden tener Jinkasama y compañía. Pero, ¿qué es lo que hace este juego para ser más que Tekken 7 con mejores gráficos? Bien, vamos a verlo. Con casi 30 años de historia a sus espaldas, que se dice pronto, Tekken siempre ha sido un espectáculo técnico por todo lo alto, además de uno de los videojuegos de peleas más potentes de cada generación. El paso a Unreal Engine 5 es prueba de que esto no va a cambiar en ningún momento, y que Bandai Namco sigue buscando transmitir espectáculo a través de sus gráficos. En Tekken 8 todo es impactante, bombástico y espectacular. Cada puñetazo, cada patada, cada agarre, todo transmite un poderío que no se había visto antes en el género de los juegos de peleas. Y aún así, aunque esto sea lo primero que entre por los ojos, no es más que la punta de un iceberg tan ilusionante que no puedo dejar de pensar en él. Y es que no todo es cinematografía, kinestesia y graficazos en este género. Sin un núcleo jugable potente, por muy bonito que se viera, el título estaría muerto a largo plazo. Esto es algo que el equipo de jarada tiene medido al milímetro, y se nota como nunca en cada segundo de la acción. Las novedades jugables no traen grandes cambios al título, pero sí suficiente peso como para que se sientan significativas. Hablo por ejemplo del sistema Hit, que permite no solo acceder a nuevos movimientos, sino usarlo como puente para crear combos más largos y más oportunidades para acabar con tu rival. Pulsando un botón o realizando determinados movimientos, una vez por round estarás en estado de Hit de manera temporal, algo que tendrás que aprovechar bien y con mesura para sacarle el máximo beneficio. Aquí no vale simplemente con apretar botones como loco, no, hay que ser frío y calculador. Por otro lado, si eres más novatillo o estás cansado de los comandos complicados del género, de que Nocho sigue la estela de otros compañeros añadiendo un sistema de control asistido. Sé que a muchos veteranos no están a favor de estas facilidades, pues convierten algunas de las partes más complejas de los fighting games en una tarea prácticamente trivial. Honestamente, no creo que sea para tanto. Sin sentido de juego y nociones de cómo aprovechar los movimientos y sobre todo castigar a los rivales, esto se lo resta tedio para ayudar a aprender a dominar las bases del título. Nadie va a vencer un pro solo por hacer menos inputs. Sé que puede parecer que las novedades jugables no son enormes, aunque déjame decirte que el sistema HIT, la verdad es que da para mucho. Pero es que tampoco necesitan serlo. Sin intentar arreglar lo que no está roto, Tekken 8 vive a través de los movimientos nuevos que tienen sus veteranos, pero sobre todo a través de sus tres nuevas incorporaciones. Los personajes nuevos del juego son una auténtica pasada. Reina, Azucena y Victor coronan uno de los lanzamientos más potentes que he visto en la saga y estoy completamente enamorado de los tres. Reina tiene carisma por doquier, un diseño re sultón y combina las técnicas perdidas de Heihachi Mishima con novedades jugables que la hacen ágil. Sí, pero también muy muy fuerte, no te confíes. Azucena es puro entusiasmo y diversión, con una explosión de personalidad que roza la línea entre lo absurdo y lo gracioso, algo que se traslada también a sus vistosos y dinámicos movimientos. Por último, el estoico Victor Chevalier es una auténtica pasada. Con facilidad para confundir a tus enemigos, sacarle partido al francés te puede convertir en todo un rey del ring. Y bueno, si echabas de menos a Noctis, quizás te guste este. En general, estoy contentísimo con los nuevos, pero también con el enorme plantel de 32 protagonistas con el que cuenta el nuevo Tekken. Esto de un alarde por parte del equipo dejará de ofrecernos un elenco tan grande de lanzamiento, y más cuando ahora están más vivos que nunca. El trabajo que hay tras ellos es espectacular. En una época en la que parece que todo el género de pelea se esfuerza por dar más personalidad a sus elencos, nadie lo tiene más fácil que Tekken para crear una plantilla con encanto. A lo largo de su historia ha acumulado personajes resultones y dispares a partes iguales, y ahora está recogiendo los frutos de toda esta labor. Las animaciones con las que cuentan son una auténtica maravilla. Sus expresiones son más humanas que nunca, y en general transmiten muchísima más personalidad y presencia que antes, algo que le viene de perlas a la increíble campaña con la que cuenta el juego. Y es que a nivel de contenido tener un modo historia modesto, unos cuantos trajes y poco más ya no es aceptable dentro de los fighting games. Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1 demostraron que se podía hacer mucho más para dar sustancia a los títulos, y Tekken 8 no solo no se ha quedado atrás, sino que viene con ganas de comerse a la competencia. El modo historia del nuevo Tekken sigue la fórmula clásica de cinemática, combate, cinemática, combate, pero lo hace con una efectividad bestial. Con las mejores escenas de vídeo que ha visto la saga en toda su historia, y eso ya es decir, y unas peleas llenas de añadidos cinemáticos para darle todavía más y más peso, la guerra del mundo contra Kazuya Mishima es un absoluto deleite cuyo desenlace necesito ver. Siempre había pensado que los modos historia en juegos de pelea eran, bueno, relleno, pero aquí es parte del alma de este endiablado paquete. No quiero entrar para nada en terreno de spoilers, pero te voy a adelantar una cosa. El drama de las familias Mishima y Kazuma está llegando a niveles estratosféricos y absolutamente bombásticos, incluyendo también dramas más humanos, conspiraciones y batallas de ajedrez político a su receta, la verdad es que se siente más real y menos excusa para meter algunos vídeos. Si todo esto te sabe a poco, y créeme que no hay razón para que sea así, Tekken 8 también tiene un simpático modo arcade que te llevará a pelear contra luchadores de todo el mundo, como si de un world tour de máquinas recreativas se tratase, creando tu propio avatar, que de hecho la verdad es que me recuerda bastante a los de Xbox, vas a tener que convertirte en el mejor jugador de Tekken Arcade para ganar potentes torneos y demostrarle al mundo de qué pasta estás hecho. La misión Arcade es simpática y curiosa, pero eso no significa que vaya a ser fácil. La verdad es que empiezas luchando contra novatos que te van a servir como un tutorial perfecto, pero no te confíes. Hay rivales de niveles altísimos que pueden dar más de un susto a los más veteranos. Derrotarlos no solo te servirá para avanzar su historia, sino que además conseguirás dinero y objetos para personalizar a tus luchadores favoritos. En cuanto a este último apartado, la verdad es que no quiero andar mucho, pero hay una cosa que me ha maravillado y es que puedes cambiar varios colores de cada una de las prendas para hacer que tu main sea más tuyo que nunca. Ya, para terminar con los contenidos, he de decir que nuestras plegarias han sido escuchadas y vuelve el queridísimo modo Tekken Ball. Jugar volleyball a puñetazos, vaya concepto. Si quieres relajarte y hacer un poco el chorra, la verdad es que aquí tienes la solución perfecta. Si eres novato del género o también de la franquicia, puede que todo esto te suene muy guay, pero que tengas un poquillo de miedo de meterte en el jardín que es ser nuevo en Tekken, y eso es normal. En los juegos de pelea se caracterizan por tener comunidades muy, pero que muy hardcore, y llegar tarde a una nueva entrega significa empezar sin un bagaje importante que otros transferirán desde las precuelas. ¿Te tiene cubierto Tekken en ese aspecto? Pues la verdad es que sí, y da gusto. Antaño, si querías aprender a jugar bien, pero bien de verdad, a un fighting game, básicamente tenías que recurrir a un montón de tutoriales online. Casi como pasa con muchos MMO, la comunidad era la que se encargaba de enseñarte a jugar para prepararte. Esto, por suerte, está cambiando, y Bandai Namco no es ajena a ello. Tekken 8 quiere convertirse en tu profesor y enseñarte a valerte por ti mismo, y para esto cuenta con tres elementos clave. Su modo práctica renovado, tu fantasma y sus repeticiones con consejos. El primero de estos es, bueno, sota caballo y rey, todos sabemos cómo son los modos práctica, pero el de Tekken no solo quiere tirarte algunos comandos a la cara y soltarte la mano, sino que busca enseñarte los combos más potentes de los personajes, como castigar a tus rivales y obligarte a poner todo esto en práctica para prepararte para el ring. Como fan de los juegos de peleas, la verdad es que da gusto ver lo mucho que se está extendiendo que el propio juego sea el que te enseñe lo que necesitas para convertirte en un pro. Y déjame decirte que Tekken lo hace de maravilla. Aún así, este nuevo título va un poco más allá a la hora de ser tu mentor. Una de sus principales novedades son las repeticiones con consejos. Estas te dejan observar combates en los que tú ya has participado y te da observaciones sobre cómo mejorar tu estilo y tu rendimiento. Por ejemplo, si en algún momento tu rival te pilla con un agarre, te contará cómo zafarte de él. También te puede chivar las mejores maneras de castigar a tus contrincantes dependiendo de lo que hagan. Es simple y llanamente una subida de nivel para esta moda de ayudar a los novatos. Y espero que todos los congéneres estén prestando atención, porque esto es lo que voy a esperar de todos los fighting games a partir de ahora. Por último, pero no por ello menos importante, tienes a tu fantasma. Este elemento aprenderá de cómo juegas para que luego puedas enfrentarte a copias de tu propio estilo. Esto será clave para aprender, desde otro punto de vista, cuáles son tus debilidades, a qué tienes que prestar atención y cómo puedes mejorar para convertirte en el luchador perfecto. Con estas tres claves, Tekken 8 es el mejor profesor que he visto para fighting games. La carrera por hacer el juego de peleas más hardcore pero a la vez más accesible sigue, y estoy contentísimo de ver cómo poco a poco se está dando una bienvenida cada vez más cálida a los luchadores primerizos. Así para cerrar, diré que ya me esperaba que Tekken 8 fuera un juego sobresaliente. Bandai Namco nunca me ha decepcionado, pero ahora que he podido probarlo entero, me queda claro que esto es mucho más que un Tekken 7 vitaminado. El equipo de Katsuhiro Harada apuesta muy fuerte por su videojuego de peleas para esta generación, y sus rivales tienen razones de sobra para estar temblando. A ver quién es el guapo que se atreve a toserle a este portento el próximo 26 de enero. Yo, desde luego, estaré pegado al mando.